Lo dimos todo por llevarnos el trofeo A día de hoy vivimos con el contador a cero En la caja ya no caben más decepciones Mientras tanto ando buscando mis razones Poniéndole al asunto un par de Con la sonrisa ineludible por si acaso Soñar con llegar más allá En mi guerra personal soy como un soldado raso Autodidacta me defiendo solo Dejo pasar mi tren, prefiero esperar al próximo Demasiados cuerpos inertes por el camino Demasiados perros que no tienen dueño Arriesgate aunque puedas perder O volverás a caer en este va y ven En este va y ven como viene Cabrones pensaba que no lo podía hacer Lo dimos todo por llevarnos el trofeo A día de hoy vivimos con el contador a cero En la caja ya no caben más decepciones Mientras tanto ando buscando mis razones Ando buscando mis razones Lo dimos todo por llevarnos el trofeo A día de hoy vivimos con el contador a cero En la caja ya no caben más decepciones Mientras tanto ando buscando mis razones Ando buscando mis razones A día de hoy vivimos con el contador a cero A día de hoy vivimos con el contador a cero